Hola, somos los pachachos divertidos de la casa. Él es alegroño y yo, boludoño. Nosotros estamos por ser echados. Estamos por ser echados, no es chiste, no tendría, boluda. Estamos por ser echados y nos vamos de viaje, pero como él es tan simpático, así es tan de bueno, boludo, una gracia. Una alegría, boludo. Ahí está, basta de joda. Ya nos vamos en la valija. Nos van a aceptar en otro lado, boludo. Una alegría. ¡Chata!